Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Mejor de los Mejores de Sábados Felices. Aquí en este legendario Rinde el Humor se presentarán los pesos pesados de la comedia en nuestro país. Son 100 millones de pesos el premio, así es que a defenderlo, señores. Para defenderlo está el campeón de la primera edición del Mejor de los Mejores. Y en esa edición digamos que todos se enfrentaron y se enfrentaron de verdad con lo mejor que tenían. Pero él tiene una tarea adicional y es defender ese título. Por eso vamos a invitarlo a este escenario para que nos entregue ese cinturón que en este momento lo identifica como campeón del Mejor de los Mejores. Él es el Maxwell. Se lo ganó, pero eso fue en la edición 2020-2021. Ahora tiene que defenderlo. O sea que me toca devolverlo. Sí señor, le toca defenderlo, ponerlo allá y defenderlo. Venga Maxwell, yo aquí estoy esperando la invitación a comer. Usted se ganó siempre los 100 millones de pesos y yo nunca recibí la invitación suya. Mami, yo la iba a llevar a Silvania, a las playas de Silvania. Pero ¿qué pasó? Baila la fundación, no nos recibe a los dos. Ah, ok. Bueno, no importa. Pero si se ganan los 100 millones este año, ¿qué? Este año sí la llevo más allá. Nos vamos por ahí para Melgar. Yo ya no le creo nada a usted, Max. Ya no le creo nada. Mire, por ahora vamos a dejar el cinturón allá, muy juiciosito, sin poner problemas. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tranquilo, bebé, tranquilo. Gracias. Ahora es que a mí ya que toqué a Volver la Plata. No, tranquilo. Así oficialmente arranca El Mejor de los Mejores 2023. Y para esta edición tocamos con dos invitados de nuevo. Ella, una actriz laureada, directora, empresaria teatral. Un fuerte aplauso para Alejandra Borrero. Y él, un actor muy premiado de teatro, cine y televisión. Señoras y señores, un fuerte aplauso para Fernando, el flaco Solorzano. Muchas gracias a los dos por haber aceptado la invitación. Alejandra, qué rico verte ahí. ¿Y cuáles son tus expectativas de este ring del mundo? Mis expectativas, reírme mucho. Espero que me divierta como loca. Creo que esas son las vacaciones instantáneas de reírse. Así que espero reírme mucho. Laquito, bienvenido. ¿Y cuáles son tus expectativas de este ring del mundo? No, pues digo que todo para mí es un honor estar aquí en este ring con los duros, los duros, duros del humor aquí en Colombia. A veces los meros, meros. Y bueno, a divertirnos, a divertirnos con todos y cada uno de ellos. Bueno, pues nosotros comenzamos de una vez con la primera batalla. En la batalla de esta noche se enfrentan Lúfumí, Curífero y Jeringa. Tengo un fuerte aplauso a Lúfumí. Bienvenido a Lúfumí. Gracias. Tienes dos minutos y medio a partir de ya. ¿Ustedes han escuchado, si han visto Cuentos de los Hermanos Green? Sí. Bueno, hoy yo les voy a narrar Cuentos de los Hermanos Negrín. Claro. Claro. Y hoy les traigo el cuento de Madre Invierno. Porque la madre, qué invierno es el que hace a veces, ¿verdad? En serio. Y eso a mí me afecta mucho. Porque en mi casa caen goteras. Imagínense, en mi casa caen tantas goteras que uno para escamparse tiene que hacerse al lado de afuera. ¿En serio? En serio. Pero de eso no vamos a hablar. Vamos a hablar de Madre Invierno. Era una señora que tenía dos hijas. Una que era gordita, se llamaba Elena, como el papá. Porque el papá... Claro, es que el papá era el enano del pueblo, entonces por eso. Claro. Y la hijastra que se llamaba Hildegard. Hildegard. Claro, sí. Se llamaba Hildegard. Claro, la mamá le puso así porque ella tuvo tres maridos y no sabía de quién era el... No sabía quién era el papá. O si era Gilberto, o Daniel, o Edgar. Entonces por eso le puso Hildegard. Hildegard Nazaria Ararao con un ambulante. Sí, bueno, entonces imagínense que a Hildegard la llevaban en la mala en esa casa, hermano. Eso abusaban de ella. Y esa otra muchacha, la otra... Oye, esa muchacha no, 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 no hacía nada. Era inútil, era más inútil que un volardo, hermano. Imagínense, en serio, hacía más un senador durmiendo que esa muchacha. Entonces abusaban de Hildegard. Y eso la mandaban a su oficio. Y eso cuando la veían por ahí desocupada le decían, ¿se le apetece una limona de chontaduro? Sí, gente. Sí, así le decían. Claro, imagínense que la llevaban tan en la mala que una vez ella dijo... Esta otra muchacha prendió el televisor, dijo Hildegard. Y la madrastra llegó y le dijo, pues déjela. Déjelo que... Déjela. Y ahí mismo Hildegard dijo, bueno, cuando toda la casa te prendía no vaya a decir nada. Sí. Sí. Dicen que Hildegard cayó a un estanque, pero eso era mentira. Ella cayó para una alcantarilla sin tapa. Sí, cayó a una alcantarilla allá, cayó donde una viejita. Y esa viejita le dijo, venga, usted quiere trabajar conmigo. Acuérdese lo que dijo la filósofa de Barranquilla. Las mujeres no lloran, las mujeres facturas. Sí. Sí. Entonces, en el Hildegard empezó allá a sacudir, empezó a sacudir una sábana, empezó a sacudirla. Y dicen que esa sábana botaba nieve, pero no, eso sacudir era puro polvo, porque esa señora era bien brincona. Claro. Claro, y cuando Hildegard se aburrió allá, dijo, no, yo me voy a ir para mi casa, apágueme. Y ahí mismo ya la viejita llegó y le pasó un reloj. Y le dijo, pero a mí, a mí me dijeron que usted daba, era oro. Y la viejita le dijo, por eso, y no estás viendo que el tiempo es oro. Sí. Gracias. Desde la tierra de la hormiga curona, de la arepa amarilla con chicharrón, del bocadillo veleño, él es punífero. Compatriotas tiene dos minutos y medio. Aquí les voy a decir un poquito, les voy a contar, les voy a dar un tip. Ojo con el tiempo. Pero no cuente lo nuestro. No, 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 eso no lo cuente. Pero ya dijo todo. Dos minutos y medio, ojo con el tiempo, muchachos. A partir de este momento. Ya. Bueno. Tengo una historia compleja porque en el pasado mes de febrero, ¿recuerdan que vinieron los ovnis? Allá por Estados Unidos, platillos voladores, venían por mí. Fui ratado por los ovnis. Estaba yo en un cerro con la mujer más hermosa del mundo. Haga de cuenta aquí como quién le digo. Bueno, no, a ver, la mujer más linda del planeta. Y ella dice que yo soy el hombre más hermoso del mundo y que soy el mejor comediante de esta tierra y del mundo entero. Y yo miré así para arriba, ella me tenía en su pechito. Y yo le dije, mamá, hay unos ni encima de nosotros. Y luego una voz extraterrestre dijo, venimos por su líder, por el que da las órdenes, por el que todos obedecen. Dije, estos manes vienen por la mujer mía. ¿Qué estamos haciendo? Y se bajó un estratofero. Dijo, no, señor, a ella ya la tenemos. Y ustedes vieran, se bajó ese estratofero con mi mujer. Y eran esos ojos tan horribles, eso relleno de escamas, esos dientes, parecía al depredador, pero trasnochaba una vaina así. No, y el extraterrestre era peor. ¡No! Y la tenía aquí agarrada del cuello. Yo le decía, por lo que más quiera, ¡no! Y yo, ¡sí, no! Y mi mujer la tenía aquí, ¡no! Y yo, ¡no, por favor, no me la vayan a devolver! Dijo, ¡sí! Y me la devolvieron. Dijo, no va a aguantar más a esa mujer. Venga usted para acá. Juega madre, y me subieron a esa nave, y me pusieron aparatos y todo. Le vamos a hacer unas preguntas terrícolas. Dijo, ¿por qué en el planeta Tierra las puertas dicen, vale, y la gente empuja? Le dije, su merced terrícolas, extraterfero, no sé, pero eso es lo que tiene jodido a este país. Dijo, ¿por qué dice mujer terrícola que el que las mantiene es el que las manda a callar? Le dije, mentiras del diablo. Al que las mantiene, a ese no lo dejan ni hablar, doctor. ¿Por qué en las guanteras de los carros hay de todo menos guantes? Le dije, ¡jum! Se habrá mandrata, doctor. Dijo, tranquilo, terrícolas, que a usted no lo vamos a llevar. Estamos buscando el vía inteligente. Yo dije, ¡ay, yo ya descansé! Pero sí le vamos a hacer transformación. Dije, ¿qué estamos haciendo? ¿Y en qué me van a transformar? Dijo, no. ¿Qué prefiere, buena memoria o parte sexual grande? Yo, la verdad, no me acuerdo qué fue lo que escogí, su merced. Y desde ahí para acá no me pregunten que no me acuerdo. ¡Buenas noches! Y debutando por primera vez en este ring del humor la bienvenida a Jeringa. ¡Buenas noches! Bienvenido a este ring del humor. ¿Te sabes las reglas? ¿Es la primera vez que estás nervioso? Sí, es la primera vez que participé. Bueno, pues tienes dos minutos y medio que comienzan ya. ¡Buenas noches! Buenas noches. A mí me, pues me dijeron que preparara algo sencillo. Yo, yo preparé este sándwich de lechuga. Yo, yo no sabía de qué se trataba esto. Yo venía entrando al estudio y Milton me dijo, no, eso es una actividad entre todos y él se llama el mejor de los mejores y al primero le van a dar 100 millones de pesos. Me parece peligrosísimo. Yo sé lo que son capaz de hacer ellos por 100 millones de pesos. Un premio de 100 millones es una cosa absurda, es peligroso. Ustedes no saben lo que es sacar 100 millones de un banco con tanto fletero. No haga eso, caracol, por favor, de verdad que no. Además, yo sé que si en el gremio del humor queda un poquito de solidaridad, compañeros, por favor, esos 100 millones de pesos deberían de ser palucumí. Miren el estado de desnutrición del compañero. Con 100 millones se podrían hacer muchas cosas, con 100 millones se podría pagar el balón gástrico de José Elo. Me podría hacer mis implantes de pelo que tanto necesito y con la plata que sobre se podría comprar las vacunas y la arena que evita al gato para hacer sus necesidades. Yo, la verdad, pues, no estoy nada preparado. Yo dije, voy a contar un chiste, pero es que dije, yo voy a contar el diseño de la acera del frente, ¿no? ¿Qué enfrente? No, es que fui a Javir, pero mis compañeros ya se lo saben, entonces dije yo, ¿cierto? Ese chiste para que lo cuento. Dije, yo no voy a contar uno de gay, pero pues ya está Piroberta, ¿cierto? Y esto no se puede convertir en un programa como La Red, eso ya tenemos a Piroberta. Dije, yo antes voy a hacer una rutina de borracho, pero pues, sé que me echo enemigo a Foforito, no está bien. Entonces, bueno, voy a hacer un poquito de imitaciones y si me permiten voy a hacer mi imitación de Michael Jackson. Es Michael Jackson, esperando un taxi. ya para cerrar con broche de oro. Que me perdone el maestro Jorge, yo pues he estado practicando la ventriloquía. La ventriloquía... Me torcí el dedo de verdad. La ventriloquía, pues... van a perdonar pero es que los muñecos están carísimos. La ventriloquía es un arte donde uno, pues, saca la voz del estómago sin mover los labios. Yo no he podido. Muchísimas gracias, muy amables. Solo me queda por decirles que si llego a ganar, por favor, compañeros, no hagan comentarios y sañosos como esa rutina de la del Mono Sánchez. Vaya a ver usted con cuánto cuadro con el flaco Solorza. Así que por mi bienestar, el de mi familia y mi seguridad, no me den esos 100 millones de pesos. muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Se quedó descalzo. Vamos a empezar con Gerinda, que debuta aquí, quien es el mejor. Alejandra, ¿cómo te pareció la rutina? Realmente está difícil esta. Realmente está difícil. Me encanta. Conozco a Gerinda desde que era chiquita. Y realmente me encanta, es humor serio, donde realmente hace todo lo contrario y se la jugó muy bien. No, yo no sabía qué era esto, la verdad. Alejandra, ¿qué opinas de mi paisano? Tiene una cosa maravillosa, tiene una capacidad increíble, cada gesto que hace, se le siente lo que está viviendo, así que me gustó mucho lo que hizo. Y Lukumi, mi amor. Además se ve... Se ve bello con ese vestido rojo se ve bello y me encantó lo que hizo. Muchas gracias. Déjenle envidia. Eso es mucha sabrosura. Bueno, Flaco, tu turno, ¿cómo te pareció la rutina de Gerinda que debuta además? Ese ya es el... el adulto mayor, como dice... el cuento. ¡Muchas dudas! Venga, afronta la realidad con el que está... Sí, sí, afronta, afronta la, afronta la, tranquilo. Entendida. Pero en serio, este es de los peoros, o sea, ese humor, el humor cuando se dice serio, hay que tener esa confianza, esa seguridad, pues, es bien, bien interesante. Esa necesidad también. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Te fregaste el dedo duro, ¿no? El dedo, sí, se me volteó para atrás de verdad. A esa edad hace fractura uno quitando de la media. Fernando, ¿cómo te pareció esta noche? También maravilloso, ese cuento con los extraterrestres también muy creativo y me gustó mucho cómo rematas, cómo rematas ahí la rutina, bien interesante. Y, ay, los hermanos de Green, qué chévere, me encantó, los hermanos de Green, hombre. Qué chévere, felicitaciones. ¿Es mucho? Ninguno. Señores, es momento de hacer la pregunta, ¿cuál es su favorito de esta noche? Número uno, Lukumi, número dos, Junífero, número tres, Jerica. Esta noche estuvo muy difícil, realmente los tres se lo merecen. Así que, lastimosamente, vamos con Jerica. Muy bien, Jerica, acá en la segunda ruta después de que les dejen el dedo al demás. Felicitaciones, chicos. Selebrado y ustedes se quedan con lo mejor. ¡De sábado, felices!